¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpetén Resort and Marina. Un fin de semana con lluvias en la costa, hay que tomar precauciones, algo de viento, vamos a tener tal vez algo de viento, aunque si llega un frente frío, pero no va a ser un frente frío que va a generar el norte significativo, pero si vamos a tener situaciones de viento, ¿por qué? Porque tenemos primero para este viernes una surada, una surada que más bien se va a sentir al oriente de la península, pero podrían haber vientos de hasta 20 a 25 nudos mar adentro en las costas yucatecas, y desde el sábado, que es cuando llega este nuevo sistema frontal, se podrían estar presentando chubascos, chubascos y algunas lluvias dispersas en toda la región costera de Yucatán, incluso en Altamara, en la zona de Alacranas, podrían presentarse lluvias, incluso hasta el domingo podríamos tener estas condiciones de precipitaciones, porque el frente frío que se aproxima llega a la península, se estaciona y ahí se mantiene, no va a meterse más hacia el sur, y esto va a generar que se mantengan los nublados en una misma región, y las precipitaciones respecto al viento, como les comentaba, posiblemente entre la medianoche, madrugada del sábado, tengamos un incremento significativo en el viento, costa afuera, velocidades de cuando mucho, 25 nudos, corrachas, pero ya iría disminuyendo en el transcurso del mismo sábado, ya el sistema frontal pierde intensidad, y los efectos de norte disminuyen, aunque es posible que sí se incremente un poco el oleaje, posiblemente arriba de 2 metros de altura, pero va a ser también de corta duración este sistema. No obstante, tomen sus precauciones a partir del martes o miércoles de la próxima semana, porque ahora sí podría pegar un norte fuerte, ser al tanto de la información, buen viento para todos.